Para este año 2017 serán recuperadas todas las cámaras de seguridad del municipio y se aumentará la cobertura en otros puntos estratégicos donde se requiera la instalación de estos dispositivos tecnológicos para monitorear toda la ciudad y así contrarrestar los hechos delictivos. Así lo afirmó el alcalde de Cincelejo, Jacobo Quecep, quien indicó que seguirán trabajando para mejorar la percepción de seguridad en la capital sucreña. Los indicadores a final del año, a principio de este año, han venido en disminución. Tenemos que trabajar mucho para seguir luchando contra el delito. Tenemos que trabajar mucho sobre la percepción también de seguridad de nuestro municipio. No podemos decir que nos podemos sentir contentos cuando se evidencian también, se evidencian que se han presentado actos delictivos. Muy a pesar que, también tengo que referenciar la reacción de la fuerza pública, la idea es que aquí trabajemos, como lo dije en el último Consejo de Seguridad, para prevenir el delito. Este año vamos a implementar ya la recuperación total de las cámaras de seguridad del municipio de Cincelejo, aumentar la cobertura, ya es un sí que nos ha dado el Ministerio del Interior. Vamos a cofinanciar un proyecto con 400 millones de pesos por 2 mil millones de pesos para adquirir mayores equipos de movilidad de último modelo, por supuesto. De igual forma detalló que hasta la fecha se han entregado 50 nuevas motocicletas a la policía y se logró la inversión de más de 14 mil millones de pesos para la estación de esta institución en la ciudad. La inversión por más de 14 mil millones de pesos para construir nuestra estación de policía, que va a ser un espaldarazo, logísticamente hablando, a nuestro cuerpo propio de policía y no estar pues dependiendo de la infraestructura en materia del departamento. Eso nos va a dar a nosotros mejores condiciones para asumir ello. Aunque se han registrado hechos delictivos en Cincelejo, el mandatario local indicó que están trabajando en conjunto con la policía para que los cincelejanos puedan vivir en tranquilidad. Telenoticias para estar bien informado.